Yo solo te voy a decir una angosta Taylor Swift No es un buen momento para que me hagas sentir mal No es un buen momento para que me hagas reflexionar sobre mis problemas y mis traumas pasados No es un buen momento para que seamos hermanas de trauma Cuidadito my wazowski ¿Cómo andan? Yo pensé que bien, pero vi una tijera en el baño y me corté el pelo Y ninguna de las voces en mi cabeza que viven haciendo ping pong dijo Para un poco loca Una jovencita que se Porta el pelo porque sí Tiene problemas psicológicos Mis problemas psicológicos no tienen nada que ver Con mi impulsividad La única neurona de turno la poseyó Timmy Y me cortó un mechón de pelo Literalmente, con el pelo ya atado O sea que cuando me desate el rodete Y la situación esté así, probablemente Lloré Lo bueno es que tenemos un disco de Taylor Swift Entonces si el trauma es grande voy a tener compañía En fin, decisiones de adulto Sí, yo puedo votar Es preocupante para todos Arme un tier maker para ir ubicando las canciones a medida que voy escuchando el álbum por primera vez Que si tienen ganas de completarlo ustedes voy a dejar el link en la descripción del video El álbum se llama The Tortured ¿Qué? The Tortured Ay, Taylor The Tortured 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 Ah, era fácil No, no me salió Tortured Poets Department Traducción al departamento de poetas torturados Alfonsino Storny y Taylor Swift estuviese encantado Las divisiones del tier maker son las siguientes Paso a profundizar Vamos de peor a mejor Chico Espegatorio de Kenny West Javier Mi género literario favorito Vos escuchás Taylor Swin Chico Espegatorio de Kenny West Si lo piensan un poquito Se van a dar cuenta Incluso yo que soy nueva en el universo de Taylor Swift Sé que mencionar a Kenny West es Mencionar a Voldemort en Hogwarts Por lo tanto no puede ser buena esa terna Básicamente ahí van a ir las canciones que Como que no me convencieron, no me gustaron La siguiente es Javier Yo no sé si ustedes vieron el meme de Javier Si pudiesen estar en mi cabeza lo disfrutaría mucho más Javier, 51 años Alegre Alegre pero no tanto La canción está buena Pero no sé si me gusta tanto Como para hacer la parte de una de mis playlists La siguiente vendría a ser Mi género literario favorito Taylor Swift Son esas canciones que Considero que son muy buenas en cuanto a letra No sé si las escucharía constantemente Pero si me siento en una esquina así Mirando un punto fijo Y me pongo a escuchar la letra Revivan traumas Pasen cosas Si Probablemente ninguna de ellas buenas O sea si Pero a la vez no No tanto Y después Esto es Uno de los mejores momentos de la televisión argentina Sin lugar a dudas Vos no escuchás cumbia Vos escuchás Taylor Swing Así Taylor Swing Si ustedes son muy jóvenes O no consumen suficiente televisión Brian Brian la celota En gran hermano Le dijo a Marian Farrell Hat Su entonces novia Estaban teniendo una charla muy sentida Aparentemente Y él le dice Yo les estoy regalando algo Tanto valor Traer a colación La existencia de esto Es un antes y un después en la vida de muchos En la mía al menos Él le agarra y le dice Vos no escuchás cumbia Vos escuchás Taylor Swing Y básicamente Esa es la categoría más alta Son las canciones Que vos Vas a poner en una playlist Vas a escuchar 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 Y a fin de año Cuando venga el recuento de Spotify Algunas de esas canciones Van a estar ahí Son esas canciones A las que uno vuelve constantemente Y modifican parte de tu existir Ok Bien Habiendo hecho estas aclaraciones Yo ahora voy a ir a la cama Ponerlo en posición fetal Y escuchar Taylor Swing Por dos horas Y después Vuelvo Y completamos el cuadrito Cuando yo les digo que tome notas No es que lo escribiera en un papelito Así nomás Hice un drive El orden de las canciones Es aleatoria Arrancamos con Florida Y de paso inauguramos el Vos escuchás Taylor Swing Es un feat Con Flores and the Machine Madres Mom 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 De mi punto de vista Tiene que estar en el puesto Número 1 del Billboard De acá a fin de año Incluso si ellas hubiesen estado Otra canción diciendo La 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 De todas maneras Ahora vamos con Lutia Sin Que lamentablemente La vamos a poner en Javier En realidad lamentablemente no Javier no es una mala terna La frase de I keep recalling the things We never did Hola si soy yo Who's afraid of little old me Mi género literario favorito Taylor Swift Siento que esta canción Tiene que ser parte De algún soundtrack No me importa de qué No me importa el género El directo Funcionaría Yo era gentil Hasta que esta vida de circo Me convirtió en mala Cualquier persona Luego de atravesar la adolescencia No durarías Ni una hora En el asilo En el cual Crecí Esto es el pic Del melodrama Estoy borracha Con mis propias Lágrimas I am what I am Because you trained me So who's afraid of little old me Well you should be Ella se despertó Con una caja de fósforos En la mano Simplemente quiero sentirme mal Para poner esta canción Y gritarlo Brown Miss Universo Porque después me tiran Unas pálidas Que termino con Prescripción de clona Otra que también va A mi género literario favorito Es I can fix him No, really I can Love of my life Otra que va en Vos escuchás Taylor Swing Yo siento que esta canción Tranquilamente podría estar En Bridgerton 3 I go from one kiss To getting married Está inspirada en que les habla Hola Y al final es explosivo You are the loss Of my life No me siento un poco bien I can do it With a broken heart Si ves una categoría más alta Ahí también iría Icono y leyenda Taylor Swing Light, camera, beach, smile Even when you wanna die Taylor Swift Sostini en posta Se unieron dos potencias He said he loved me All his life But that life was too short Taylor Swift Mi comediante favorita I'm so depressed I act like it's my birthday Every day Mi hermana Mi yo de 18 años Estaría recibiendo La mayor cachetada De su vida Y las de 25 Un poco que también The smallest man Whoever lived También Mi género literario Taylor Swift es socióloga No puede ser Que una persona explique Tan bien a la gente Pateaste las luces Del escenario Pero seguís actuando Le faltó agregar un coma Payaso Y te juro Que era digno de ovación Deje de actuar Nadie le cree Va en Javier Pero porque me gusta más La letra Que escucharla Y estamos hablando de canciones Clara Bow También va en Javier Y yo solamente voy a decir Que esta canción Tiene que ser parte Del soundtrack Del soundtrack de Belin Hugo No sé cuándo va a salir No sé si la van a hacer Pero si existe The Black Dog En cabeza Estoy en una temporada Del mes Muy hormonal Como que me hizo Querer llorar Y ver una película De amor No confundan Película de amor Con comedia romántica Estoy hablando De un drama The Notebook Es de nivel Tengo ganas de sufrir Es aniquilador Elena Gomez también Lo había dicho en una canción Como que la gente Pasa de ser Personas que conoces A desconocidos Y después Taylor pidiendo Que le dieron un exorcismo Porque se enamoró Y la dejaron Es lo más I'm just a girl Que vas a encontrar En internet Disponible hoy en día Nuevamente Pueden que sean mis hormonas Pero yo creo que ustedes Entiendan que esta canción Me hizo sentir un dolor En el pecho O sea Sentí que había cortado Con alguien Estoy muy lejos De sentir una ruptura Porque para eso Necesitaría sentir amor primero Y árido Está árido el terreno Entonces que yo haya sentido Que corté con alguien No solo habla del brote En el cual entré A raíz del disco De Taylor Swift Sino Del poder De sus palabras ¿No? Culpa mía que Seguimos con I'm gonna get you back Inauguramos con la eterna Kenny West La pongo abajo Porque no sé Si es una canción Que yo personalmente Escucharía Pero la amo Porque ella está Loca de poder En todas las canciones Como te agarro Te suelto Pim pum pam Qué brava que estás Taylor Sí, a veces estoy Gravísima The Albatross Los demonios que vos conocés Levantan infiernos Peores que los extraños Taylor Swift Está educando Una generación Ok Y ahora tenemos Chloe or Sam Gachi Pachi Cuatro hectáreas de nombre Mi ingeniero literario Gachi Pachi O sea que ya son Gachi Pachi Ella El novio El ex novio Yo Y estos dos pelotudos Es una canción De desmoronamiento Pero me dio paz No sé muy bien Cómo explicarlo Yo tengo desestabilidad emocional Desde que tengo dos años También va al final Me duele ponerla acá Porque me gusta Como suena O la de Mozart Pero no me llegó la canción Entonces no puedo ponerla Más arriba Porque no me llegó No me generó Si no está No está No lo puedo inventar Tampoco te quiero mentir Tampoco me quiero mentir Tampoco te quiero mentir Taylor So high school High school musical Nunca me sentí tan soltera Como cuando escuché esta canción Y eso que vi a Jake Peralta Y a Amy Santiago Enamorarse Pero me encantó Y de hecho le pediría a Taylor Swift Que me haga sentir así Cuando ella quiera I'm high from smoking your jokes All damn night Existe mejor cumplido En el mercado que desee No lo creo You know what you wanted And boy you got her No fuiste para nada sutil Todos sabemos de quién hablabas Taylor Número uno en el campo Y también en su corazón I hated here Ay Dios Fue la primera canción que escuché Y me dio ganas de llorar Así que tengan una idea De cómo arranqué yo A puro sentir La frase La nostalgia es un truco de la mente Si hubiese estado ahí Lo hubiese odiado Yo necesito 10 añitos de terapia Necesito el sticker para el termo Thank you Amy Que va Género literario Este mensaje es para Amy Y solo para Amy Mientras editaba Mientras editaba me di cuenta Que el título dice literalmente A quien se la dedica Yo La menos desatenta Y una de las cosas Y una de las cosas que más me gustó Me dirán resentida por ahí Y no puedo perdonar Cómo me hiciste sentir Siempre se me dijo Perdoná 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 Hay veces En la vida Que uno no quiere perdonar Y hay veces en la vida Que uno no tiene por qué perdonar Pero yo puedo tranquilamente No perdonarte Y no querer saber más nada de vos Vos ahí por tu lado Yo sigo por el mío Y ya fue No es que voy a estar pensando Cada dos por tres En lo que me hiciste Y lo que qué sé yo Pero todo está mal entre nosotros Trata documento Trata documento A todos los que me hacen pasar mal documento Puedes elegir no perdonar Taylor Swift dice que está bien Ahí vas I look in people's window Tranquilamente podría estar En el puesto número uno Siento que va en la parte De género literario Porque la letra Es lo mejor Que tiene la canción Desde mi punto de vista Siento que escribí re bien En ese momento en el que todavía Sos débil a esa persona Entonces terminás buscando señales Lo que sea que te pueda atar De cierta manera A ese pasado A esa otra persona The prophecy Tope de gama Si alguna vez quiero sentir pena De mí misma Pero de forma estéril Pondré esta canción de fondo Don't want money Just someone who wants my company A greater woman stays cool But I howl like a wolf at the moon Same Taylor Same Hermanas de trauma Cassandra Cassandra solo voy a decir que te amo Que te acompañe en el sentimiento Nada de eso Que no se corte Fortnite Es que Fortnite es una obra de arte La canción El hecho de que esté Post Malone El videoclip Está hasta Ethan Hawke O sea Mi puntaje Mi puntaje es un 10 Peter también va En mi género literario Abajo de la misma luna En diferentes galaxias Yo ya sé que vos no estás bien Taylor Swift Pero ahora Yo también estoy afligida por una historia Que ni siquiera es mía Mirá como te lo hago sin mirar La canción suena hermosa Pero no me llegó No me juzguen No lo controlo De manuscript al ángulo Siento que es para estar sentada así Hay canciones que son para escuchar Esta es una Este fragmento es digno de un bestseller Él dijo No soy donante Pero te daría mi corazón Si lo necesitaras Ella puso los ojos en blanco Y dijo Eres un profesional Él dijo No Solo un buen samaritano Dijo que si el sexo fuese la mitad de buena Que la conversación Estarían empujando cochecitos Pronto Pero terminó pronto De vez en cuando releo el manuscrito Pero la historia ya no es mía Desconsuelo absoluto Van Javier La letra es lo más Taylor Swift es la comediante que yo elijo De Trusted Before the Environment Javier se ha convertido en un sex symbol Todas van con él Estás en modo autosabotaje Arrojando púas al camino Pero he visto este episodio Y todavía me encanta el programa ¿Estás bien? Mis DMs están abiertos Cuando sientas que es necesario Estoy ahí bro So long, long done Por la letra merece estar acá Tengo un temita Con algunos sonidos Con algunas velocidades A la hora de hablar Que auditivamente como que Y esta canción me genera Es como que hay un sonido puntual Que no sé por qué Pero es como un medio triggering Así que no la voy a poder escuchar mucho Esta canción Porque me genera como algo O sea, fuera de joda You swear that you loved me But where were the clues I died on the altar Waiting for the proof En paz descanses show Esto es para Lex, ¿no? Honestamente necesito Un hilo de Twitter Porque siento que estoy En la penumbra De lo que es la vida sentimental De Taylor Swift Y necesito Información Robin la voy a poner Vos escuchás Taylor Swing Me pasó lo mismo que con Peter Como que sentí también Que era un cuento Pero puede ser que Porque tengo esos dos nombres Asociados a historias Entonces como que eso Influye Vos no escuchás cumbia Vos escuchás But daddy, I love him Nuevamente Taylor Swift Educando a las masas Crecer precozmente A veces significa No crecer en absoluto Para pensar Deja que marine Solo soy una chica Que quiere aprenderse la letra Para poder cantarla en el auto Y que la gente me mira A través de la ventana A tener una crisis existencial Cuando estoy estacionada En el semáforo Tengo gustos simples ¿Alguien más sintió Como que es un lado Podría llegar a ser un lado B De The way I love you? O estoy flasheando En la dirección equivocada Porque como que yo dije Hay frases o momentos En los que dije Como ah Pero tal vez no Posiblemente no Down Bad La pongo ahí Porque me gustó Pero no me la voló ¿Soy culpable de eso? ¡No! Igual nos encanta La madre del dramatismo Dijo A la mierda Si no lo puedo tener Al cabo que muero No sería diferencia alguna Gris Taylor Taylor Grises Voy a terminar De una manera polémica ¿Por qué? Porque son las 3 y cuarto De la mañana Y la paciencia está No está La paciencia Dejo el chat Me dio bastante igual Entonces la voy a poner ahí Porque en comparación a otras No es mala la canción Pero en comparación a otras Pertenece al puesto número 4 Así quedó Mi tier maker De el álbum de Taylor Swift Dentro de todo Es un álbum tranquilo Entonces siento que hay Varias canciones Que voy a poder poner En mi playlist de llorar Y eso siempre es una buena noticia Si es cierto Que hubo una sobredosis Entonces yo fui viendo Cómo se fue deteriorando Mi capacidad de comprensión Cada vez la letra Se volvía más abstracta Tal vez no era abstracta Pero me costaba Eso es todo Si ustedes lo quieren hacer Les dejo abajo el link O si no Me comentan abajo Sus canciones favoritas Las que no les gustó Si tienen alguna teoría Ultra secreta Que hay vulgar También Si les gustó Si les gustó Denle like Suscríbanse Que me ayuda un montón Y nos vemos en el próximo video Bye Y nos vemos en el próximo video